buenas con todos amigos y amigas de hero words les saluda de rey también conocido como el cucaracho de hero words en facebook el día de hoy les traigo un vídeo de opinión acerca de dos tópicos o mejor dicho dos situaciones de las cuales vamos a empezar por la más antigua vamos a empezar por la más antigua que es acerca de el lanzamiento de un nuevo héroe o un nuevo modo de juego o a lo mejor actualizarán el sistema de las expediciones del barco volador lo cual me parece muy interesante porque esto de las expediciones del barco volador en serio que necesita una actualización porque está muy sencillo está muy simple porque se incrementa incluso la cantidad de tareas del barco volador uno puede decir ah es que se vuelve más más molesto no más bien se vuelve más más atractivo pero obviamente si es que las tareas son de manera gratuita entonces quiero pensar eso lo más probable es que quiero llegar a pensar amigos y amigas sobre todo esto es que van a ser las dos cosas juntas o sea existirá el lanzamiento de un nuevo héroe y también en un nuevo modo de juego o por defecto ampliarán lo que es el mapa de expedición o sea si tendremos dos partes del mapa posiblemente pienso yo o menos eso quiero estimar que por ejemplo ustedes hacen la expedición en el primer mapa que es el tradicional y van a habilitar una opción para abrir otro mapa o sea para para dirigirnos y pues explorar más lo que es dominio nos y así podemos conseguir un poquito más de recompensas en lo que es las expediciones no o al menos eso sería lo ideal eso sería lo genial eso es lo que yo quiero pensar no chicos y chicas pero bueno hay que estar expectantes con todos y se pregunta y si es un lanzamiento de un nuevo héroe pues está interesante porque aquí mismo dice en la página que es una especie de nuevo explorador o sea vamos a ir con un nuevo explorador a una nueva isla o sea un nuevo viaje por eso dice new journey star zone que dice un nuevo viaje empezará pronto lo cual da mucho de qué hablar da mucho de qué pensar honestamente no les puedo dar algo 100% garantizado porque ya saben que a nosotros no nos spoila nada peor aún siendo latam uy el seríamos la última opción en ser spoileados ya saben cómo son ya saben cómo es la realidad latam bueno pero está interesante es un parece ser que vas vas a salir un nuevo héroe por lo que estoy viendo que hay un arco que nunca hemos visto en el juego y una y una y una pistola calibre calibre 9 mil 9 milímetros más o menos para esta pistola sin unos calibres 9 milímetros más o menos como la del león scott kennedy referencia resident evil 4 cuando toda la saga de ese nivel no sé pero es muy similar a la de león scott kennedy se parece bastante cosa que nos llama la atención parecía que va a salir un nuevo héroe por hecho parece ser que va a ser ahora voy y si en tal caso será lanzamiento de nuevo héroes sabes ya qué tareas son las que más o menos suele pasar cuando lanzó un nuevo héroe pues no revisémoslo aquí tengo listo bueno aquí tengo cargado el vídeo justamente para el punto donde están las tareas que fue de lanzamiento del evento de julius que pueden buscarlo y encontrarlo en el canal como bienvenida a julius en la pestaña de en vivos ok o directos como quieran llamarle bueno revisando las tareas de lanzamiento de héroes no no sabría decirles y si van a ser exactamente las mismas pero tendremos como que tendremos que tomarlo como referencia no lo siento perdón que es iniciar sesión un total de tres veces en un total de tres veces vamos a seguir viendo el vídeo ya es bastante tiempo desde un año atrás ok iniciar sesión tres veces nivel de ip hasta un total de 7 ya comprar esmeraldas hasta un total de no sé dónde se puede evidenciar gastar esmeraldas un total de 90 mil o 120 mil más o menos ok comprar y gastar gemas completar encargos del mapa especial que pienso yo que si es muy probable que si lanza un nuevo héroe pues haga un mapa exclusivo de ese héroe para contar su historia porque siempre en todos los lanzamientos de héroes siempre ha pasado que vienen acompañados de una especie de mini mapa en el evento pasó con kyle y adan pasó también con polaris pasó con iris pasó con como mushi pasó con julius entonces es muy probable que es de ser el caso de que sea un nuevo héroe que desconocemos oportunamente su apariencia y todo esto no está en móvil de lo que tengo entendido pues ya saben que viene con un minimapa que tendrán que hacer todos los días las tareas de ese minimapa para poder completar el máximo del encargo que son 35 misiones ya que son esos eventos particularmente de lanzamiento de héroes o de mascotas son de una semana en lo tradicional pero quien sabe sea menos días gastar energía que casi todos los eventos lo piden abrir cofres de aula y finalmente abrir cofres de la torre esas son las tareas que convencionalmente tienen en los eventos en lanzamiento de nuevos héroes al menos antes de navidad porque los lanzamientos de héroes en navidad siempre piden otras cosas que es trabajar al héroe en cuestión que se está lanzando aquí no está pidiendo nada de julius no pide subir a julius subir sus glifos de artefactos ya no pide nada de eso lo que pide son otras cosas del juego en sí entonces esperemos y crucemos los dedos porque sea así porque es un poquito complicado para los jugadores frito play andar trabajando en un nuevo héroe es difícil o sea uno siempre tienen que enfocarse solamente su equipo principal y ya está esto eso sí tengan en claro amiguitos y amiguitas que si son frito play este tipo de eventos de lanzamiento de héroes tienen que tratar de aprovecharlo para su equipo principal no para no bueno en cuestión saben por qué es simple porque en lo que ustedes están trabajando un equipo principal sí y ustedes quieren tal vez implementar el nuevo héroe porque dice que hace buena sinergia con su equipo y o sorpresa pasa unos meses hitos y el lanzó otro nuevo héroe es lo que pasó con mushi y julius que no tuvieron mucho tiempo de espera para que salgan salieron sus respectivos eventos no más o menos creo que tienen como diferencia de cuatro de tres o cuatro meses entre el evento de mushi y el evento de julio entonces que no les pase lo mismo y preferiblemente sigan con su equipo principal y ya después que sigan lanzando los héroes que quieran después de ya que el vídeo haga las respectivas análisis del héroe si hacen sinergia no se sinergia y etcétera ahí sí ya deciden si lo trabajan o no no caigan en la telaraña de que todo lo nuevo siempre vale la pena no no es lo que pasó también con él con él la heroína con la heroína que en su momento fue mushi por ejemplo lanzaron a mushi y ahora hasta ahora la han visto en el top de arena muy claramente es una nueva es una buena tanque sobre todo para enfrentar con enfrentarte a jefes pero como tal en el pvp y sac le fastidia mucho con su silencio pero bueno pero bueno ya depende de cómo se la acompañe todo eso no entonces lamentablemente mushi es room no tuvo mucha muy buena acogida en lo que es el pvp acogida ojo en el pvp y pues es lo que toca que les puedo decir entonces antes de de sacar alguna conclusión hay que esperar hasta que lo lancen y ver sus habilidades con quien hace sinergia con quien no hace sinergia y así no de eso ya me encargo yo no se me preocupen que hoy está para eso para hablarles acerca de las sinergias de los nuevos héroes y todo esto así que no se me preocupen lanzaremos un vídeo exclusivo para analizar el nuevo héroe es de ser el caso de que sea un nuevo héroe o simplemente sólo es una una adicional a las expediciones del barco volador lo cual sería genial sería muy bueno muy bueno sería agotundamente bueno porque al ampliar la el mapa de exploración pues también tendríamos una mayor cantidad de ingresos de artefactos para nuestros héroes ok y además supóngase implemente una segunda isla de las valquirias y así podamos hacer más más incursiones en la isla en la isla de partir de hacer cómo se llama esto en donde viven las valquirias ciudad del cielo creo que se llama no sé pero bueno y así pues la gente que paga tenga por lo menos una misión extra una misión más y así pues se sacan mejor beneficio de los que pagan la valquiria pienso yo que sería genial así quedan contentos tanto los free como los pays porque los pays tendrá una misión o dos misiones extras en la valquiria entonces ganar un poquito más de recursos para sus héroes que ameritan pues el gasto de dinero real no y para alguien free pues no sé unas dos unas dos o tres misiones más sería increíble bueno eso es lo que tengo que opinar desde este tema amigos y amigas ya les digo no les doy nada de 100% seguro porque ni a mí siquiera me responde los cogeos qué pena ya saben ya lo conversamos en directo como es como son los desarrolladores tienen sus preferencias tienen sus preferencias y hay que decirlo tienen sus preferencias entonces ni modo entonces eso lo que tengo que avisarles de este tema amigos tengamos estemos expectantes a ver qué sucede si es que es de trabajar el nuevo en cuestión pues no se me preocupen y no se me angustien sigan con su equipo principal este nuevo héroe habría que primero analizarlo y luego si ya les daré luz verde si que habría que trabajarlo o no ok no se desesperen tengan paciencia que no les gana la ansiedad con este tema ya listo y ahora vamos a conversar del segundo tema los los eventos los primeros eventos que van a llegar para el mes de mayo ok bueno antes de esto recuerden que nosotros tenemos el evento de patrones de tejido tejer diseños el día domingo si no me equivoco y pues allá lo que tendrán que hacer es utilizar 180 esferas de invocación de titán gastar 11.000 de energía bueno aunque bueno ahorita nosotros estamos gastados por el mejor evento doble que ha existido en la fecha que en realidad fue triple muy buen evento lo merecía pues a lo mejor no han de poder aprovechar tanto el evento de tejer diseños pero qué más da qué más da ese evento se repite cada mes lamentablemente no pudimos o la gente que gastó en este evento de los titanes pues no podrá farmear o adquirir cristales del atrio para el evento del mes de mayo lo sé pero es un pequeño sacrificio que había que tomar para aprovechar bien el evento de titanes no así que no se me preocupen si alguien tiene un poquito de energía que quiere guardar para tejer diseños adelante ya bueno tenemos lo que es el legado de los grandes que llegará el primero de mayo sea empezando el mes pero ya saben que los eventos en web siempre llega un día antes lo que quiere decir que a la plataforma web llegaría el día martes 30 en la noche empezaría el legado de los grandes también tendríamos el evento de cimientos de poder que empezaría el jueves el jueves si no me equivoco si el jueves en la noche entonces sería una especie de evento doble si sería evento doble porque el martes empezaría el delegado martes miércoles un día jueves dos días viernes tres días si tendremos evento doble del legado con cimientos de poder y también tendremos evento doble de cimientos de poder con guardianes de aulán que empieza el 5 no o no déjenme ver cimientos de poder empezaría el 3 que seguir el jueves jueves viernes un día sábado dos días domingo cinco días pero el evento de cimientos de poder empieza empezaría perdón el sábado no el sábado 4 domingo un día lunes seis días martes siete siete tres sí tendríamos evento doble tendremos dos eventos dobles no amigos amigas escuchen bien legado de los grandes con cimientos de poder que se van a juntar el día jueves si el día jueves dos de mayo tendremos evento doble des negado de los grandes con cimientos de poder el día jueves dos de mayo ok me entendieron bien jueves dos de mayo tendremos evento doble qué misiones tendríamos que compartir con el legado y cimientos de poder por si alguien que quiera aprovechar ese evento doble pues gastar en gastar este energía que lamentablemente en el legado de los grandes no nos da una buena cantidad de puntos por esa misión en cimientos pues algo barco de piedras aspecto pero ese evento doble sería amigos un poquito más dirigido para la gente pay o sea para la gente de sobre todo veterana avanzados porque porque el elemento elementos cimientos de poder que de las piedras aspecto de titán es un poco más orientado para jugadores intermedios o avanzados para chiquitos no es un pésimo evento para chiquitos pésimo terrible evento porque recuerden que lo primero que se trabaja en titanes son los artefactos si los artefactos y su nivel que van a la par y de ahí ya vienen lo que son las skin los aspectos simple por el hecho de que los artefactos les van a fortalecer diez veces más rápido que sus espinos de sus píndigos es skin sus pieles ok bueno es mi opinión nada más también tendremos ese mismo día el jueves la llegada de la nueva temporada de campeones tendremos una temporada de campeones que tenemos tenemos pues como recompensa máxima de la temporada el regalo bajito de dominio que nos puede servir para mejor dicho el mejor la mejor utilidad que le pueden sacar al regalo de legendario digo legendario al regalo de dominio en el máximo es subiendo y mejor dicho completando el rango de bajito más dos a cualquier héroe que ustedes tengan de preferencia de su equipo principal o variante no sé y pues es una buena opción es una buena opción para aprovechar para los pey pues adelante las las temporadas son muy buenas obviamente nada supera las temporadas que nos da totem esas son las que sí o sí hay que tratar incluso debe de dejar la quincena por eso de dejar de comer ok no bueno y para alguien free to play escúcheme muy bien los free to play los free to play les convendría mejor aprovechar el doble de cimientos con guardianes de aula ok cimientos con guardianes de aula simple por el hecho de que guardianes de aula pues conseguirán de piedras aspecto de de héroe para su equipo principal que también son medio complicaditas a conseguir es que puede aprovechar un poco que obviamente compartirán también la tarea de gastar energía ambos eventos cimientos con guardianes de aula tendríamos tendríamos la situación de de compartir esa misión y también si no me equivoco me parece que cimientos de poder también piden abrir cofes de ahora no también lo piden en el guardia eventos de guardianes de aula y lo solicita entonces también compartir en esa situación y ambos eventos también piden gastar esmeraldas entonces también podrían compartir 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 disculpen las palabras extrañas compartir el la tarea de los del gasto del gasto de gemas entonces si yo sé que aquí dice 3 de 5 5 05 pero con calendarios pues y con horarios latan pues el evento en cuestión va a cruzarse con guardianes el mismo día o eso quiero llegar a pensar si me estoy equivocando pues ya me corregirán ustedes amiguitos amiguitas yo también puedo equivocarme desde en cuando es que éste empieza el jueves no y el otro empieza el sábado 4 y todavía no han pasado tres días así que se va todavía o sea tiene la oportunidad de cruzarse un día con guardianes de aula ok y que necesitamos hoy de guardianes de aula de eso ya lo conversé no necesitarán 450 almas de héroe para este evento de guardianes de aula necesitarán también gastar energía me parece que el máximo es 11k o 12k me acuerdo abrí cofres de aula también creo que pedía bueno el gasto de gemas eso es evidente que más pedía guardianes de aula me parece que eso completar los encargos del evento que lo haces repetitivamente completando las tareas creo que nada más me parece que nada más ya les estaré compartiendo la información ya saben por todos los medios posibles conforme tengamos ya ahora otra pregunta que muchos jugadores se han de hacer y gastamos con confianza nuestras llaves aquí en el evento del legado de los grandes yo les diría que no yo les diría que no no las gasto chicos no las gasto si no las gasto porque se los digo verán de acuerdo con lo que conversamos anteriormente si con lo que conversamos anteriormente de este nuevo parte del mapa puede ser que este evento como está dirigido las expediciones como se puede ver en la imagen exista tal vez como tarea abrir cofre de artefacto de héroe que es valga la redundancia pertenecen al sistema de expediciones no porque está dentro del barco volador el cofre de artefacto de héroe que obviamente lo necesitaremos ocupar en el evento del legado de los grandes pero yo diría que no se las gasten no se las gasten dejen las quietas que no les gana la ciudad además de que no les da tantos puntos esa tarea pero pero bueno hay gente que se desespera chicos y chicas no se me desesperen de preferencia prevengamos el asunto ya que aquí aparece en las expediciones es muy probable que el evento tenga como tareas pues abrir cofres de artefacto de héroe o por defecto hacer las expediciones del barco volador no sé si no por qué motivo sale aquí el mapa de las expediciones es que tiene lógica pues porque va a ser un evento dirigido o destinado a este modo de juego al parecer si no estoy 100% seguro pero ya saben como yo siempre les digo prevengamos antes que que vayamos a estar pi 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 o sea lamentando no entonces eso es lo que tengo que decirles como consejo personal no se gasten las llaves de cofre de artefacto del evento del legado de los grandes no caigan en la tentación chicos y chicas ok yo haría eso yo si fuera ustedes si yo tuviera unas 300 llaves 400 no gastaría ni una sola hasta ver de qué se trata ese nuevo evento ese nuevo evento o modo de juego no sé yo me esperaría hasta ese entonces pero ya ustedes sacarán la conclusión del asunto bueno ya también tendremos no se me olvide lo que es la apertura de una nueva isla misteriosa apenas empiece mayo es decir más o menos para el 30 de abril es decir en el martes ya tendríamos quizás el spoiler de de la isla o antes siquiera así mejor dicho puede ser ya mañana o el domingo me parece que siempre hay unos días cuánto le falta la temporada para que termine o no vamos a ver la temporada vamos a entrar al juego vamos a entrar al juego a ver cuánto falta vamos a entrar al juego vamos allá a ver cuánto le falta la temporada porque particularmente siempre sale en la isla unos días antes en que empiece la temporada en sí entonces tenga eso en cuenta verdad tenga eso en cuenta vamos a ver dónde estaba en la temporada de mascotas le quedan cuatro días siete horas a la temporada de mascotas y siempre en algún día dos días algo así entonces evidentemente a partir del primero de mayo más o menos ya debería aparecer la zona donde se va a aperturar la nueva isla y cuando ya aparece eso pues la gente que tiene el programita este que es pagado no voy a mencionar ni cómo se lo descarga en esas cosas porque va en contra de nuestras políticas éticas de tanto de como jugadores como comunidad entonces no les voy a decir pero hay jugadores que utilizan un programa pagado que es para verificar toda esta situación de la isla misteriosa entonces esa es una manera buena de sacar provecho al gasto que están haciendo eso sí coincido porque se ayuda también a los free pero la manera mala es cuando ya lo piensan utilizar como dependencia del 100% de hero wars lo cual no tiene sentido o sea es como robotizar o automatizar tu cuenta completa el utilizar ese tipo de programas y eso va en contra de nuestras políticas y éticas de la comunidad de verde entonces por ese motivo no puedo dar más información del asunto porque estaría contradiciendo mi propia ética ok sepan comprender si no les gusta amigos amigas ya saben pueden tener el total confianza de verificar esas situaciones en otros canales pero acá con el vídeo nunca me van a escuchar ni hacer vídeos sobre ese tipo de programas ok porque también incluso es programa de terceros bueno espero que les haya quedado en claro chicos y chicas entonces eso y una adicional antes de ya culminar con el vídeo de opinión gente bonita y gente casi bonita recuerden que también tendremos el evento de la gran tormenta para el mes de mayo guarden sus huevitos dejen quietos sus huevos hasta el mes de mayo suena extraño lo sé pero bueno dejen quietos los huevos hasta el mes de mayo de mascota claro porque necesitaremos 80 para el evento de la gran tormenta si ya llegará la gran tormenta tendremos que luchar nuevamente contra shisha entonces necesitaremos 80 de estos huevos y también necesitaremos realizar aventuras ok a diferencia del evento de anomalía de portales que fue el mes pasado en el evento de la gran tormenta no nos regalan tantas cargas de portales y no me equivoco entonces por ese motivo era que yo había comentado yo había conversado déjeme cobrar esto yo había conversado qué que esta recompensa del directo que habían realizado por los suscriptores hace varios días no la reclamen del cogeo o sea no la saquen de aquí deja la quieta a pesar de que este evento y también de patrones de tejido piden esfera de invocación no importa da igual preferiblemente pues que solamente son 20 20 esferitas y vas a desperdiciar tus cargas de portales por sólo 20 no yo no lo veo rentable por ese motivo aquí lo tengo todavía guardadito para el evento de la gran tormenta quitarlo y puedes ocupar las cargas de portales de forma directa y así terminamos pues rápido la tarea y la completamos sin ningún problema bueno eso es lo mismo consejo personal no se me olviden fuera este la gran tormenta también llegará para el mes de mayo posiblemente el para la segunda semana ya que veo que los primeros eventos de mayo no está entonces para la segunda semana de mayo es posible que ya llegue lo que digo posible es muy seguro un 90 por ciento de probabilidad de que ya llegue la gran tormenta ok y eso nada más amigos y amigas que tengo que comenzarles conversarles por este vídeo de opinión gracias por su atención hasta que nos quedamos muchas gracias por el apoyo que brinda al canal ya sea ejecutando los enlaces personalizados que siempre dejo como comentario fijado en la mayoría de vídeos unos que otros me suelo olvidar de ponerlo no pasa nada y ya saben que la gente que apoya pues lo pone incluso en los ficheros y así pues ejecuta siempre juego mediante ese enlace que se agradece muchísimo besitos para todos y también agradecido con la gente de las membresías que debe que están aportando están ayudando gracias a ustedes pudimos ampliar lo que es la cantidad de ganadores es otro vip y último que hicimos mediante el canal de tiro peligro de giro wars y también agradecido con las personas que han aportado dinero real por varios medios por ejemplo kevin kevin que nos ayudó para incrementar la cantidad de ganadores que normalmente eran 6 subimos a 10 en el sorteo vip a kevin cabrera gracias kevin citó ya sabes si fuera mujer un besito pero no lo soy te lo pierdes ok también para josué cáceres alias en igual que también aportó un un dinerito lo que es por la vía paypal y eso lo vamos a utilizar para futuros concursos que vayamos a plantear ok o por defecto de vez en cuando realizamos también sorteos sorpresa en los directos que si sale alguien ganador pues ahí se lo entregamos poco a poco no se lo damos completito para que la disfrute que la disfrute completa la recompensa claro bueno eso nada más amigos amigas eso nada más no tengo nada más que decirles por ese vídeo de opinión espero que les esté yendo bien el evento de lucha de titanes que haya conseguido una gran cantidad de marcas de titán para sus principales o no sé la variante que tengan solaris o tenebris espero que me hayan hecho caso haber comprado esto en héroes o sea en objetos de héroes es el mayor desperdicio que pudieron haber hecho sin excusa alguna y de igual manera tratar de comprar otro tipo de recurso como los de posiciones de titán de igual manera es otra excusa pobre que también es una mala inversión déjame decirte que es una mala inversión porque incluso de las mismas muñecas demoníacas podría ir sacándolas de poco en poco para que vean un último caso de emergencia pues cambiarlos por trofeos de bronce no sé si es que todos no tenían lo ocupa por trofeos de bronce le digo hasta acá estoy señalando las piedras aspecto acá está por trofeos de bronce no sé si se daba el caso y que irías por eso ahí está pero bueno ya saben que así hay gente mire a aprovechar la ocasión mire aquí está la oferta que habíamos conversado en directo que les decía por 1200 marcas cofres de marcas de artefacto equivale más o menos a 75 dólares obviamente sin contar el resto de recompensas pero son casi 75 dólares aquí está la evidencia chicos que yo les decía el otro día de que conseguir estas marcas sale caro miren y es que tampoco se pueden comprar y por ese motivo es que era la prioridad esto en el evento si no lo ocuparon como prioridad pues mal hecho mal hecho mal hecho qué pena y no hay excusas aquí si era free pay o sea lo que sea mal hecho porque las marcas era lo mejor que podías aprovechar en este evento crean duela que le duele a las marcas era lo mejor que tenían que aprovechar en este evento era lo mejor era lo mejor indudablemente chicos sea para su equipo principal de titanes o secundarios sobre todo por lo que yo ya yo ya aproveché ya compré marcas y subir la marca la última marca que me faltaba de mi equipo secundario de agua que era de mayri ya terminé con mayri y hasta tope todo mi equipo de agua en sus marcas ok ahora sí ya tengo total libertad para ir trabajando en las marcas de otros titanes ya trabajé incluso la marca de solaris y pues la próxima mi próximo objetivo va a ser tenebris sí y luego ya iré ya iré pues por el equipo terciario que voy a armar que es fuego yo prefiero al 100% trabajar los antiguos que los nuevos así que yo me voy a dedicar los antiguos gente yo no me voy a dedicar a los nuevos olvídense siempre porque yo no soy pay o menos en su momento lo fui pero ahora ya no soy pay soy un peigo de salgado que ya no ha invertido nada desde hace bastante tiempito no pues bueno ya eso es lo que tengo que comentarles nada más chicos y chicas nuevamente suerte en las peleas de titanes y por favor gasten sus recursos con sabiduría con sabiduría por favor chicos no comenten los mismos errores que yo cometí no yo sé que es de ser humano es de seres humanos cometer errores pero si es que hay otro ser humano que ya cayó en ese hueco no vas a caer tú también en ese mismo hueco esa misma piedra no sé que yo ya te digo esa piedra me hizo doler la me hizo doler todo todo el cuerpo la cabeza me dejó me dejó ahí en el piso no vas a hacer tú también lo mismo no pero bueno así hay hay algunos que hacen caso otros que no hacen caso bueno hay que dejar que la gente pues disfrute el juego a su manera y que no se estresa a fin de cuentas no se estresa que sigue siendo un juego y cada que cada quien siga la estrategia que quiera ser que quiera seguir ya bueno nos vemos chicos y chicas gracias por ver este vídeo hasta el final los que lo vieran hasta final y si no lo viste hasta el final pues ni modo de igual manera se agradece la poca atención que le prestaste no importa gracias pasen bonito buena suerte y nos veremos en directo posiblemente para el evento de tejer diseños el día domingo ya les estaré confirmando mediante la pestaña de comunidad ya saben por ahí comparto toda la información tanto del canal novedades del canal o si no también de los eventos que van a llegar en hero world dominion era chau chau nos vemos bye y y y ¡Suscríbete al canal!